Hola, nosotros somos el dúo Caña con Ruda. Primer guitarra y voz, Pablo Vargas, mi compañero. Yo soy Juan Ríos, en Guitarra y Voz también. Y vamos a hacer un chabamé de Tránsito con Comarola, que se llama Milame. Tienes veinte años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar. Ábrelos y mira, mira la tristeza que dejas en torno de tanta ansiedad. Tu amor te lo llevas, vida mía. Tus ojos, tus besos, tus sueños de amor y aquella promesa que abriera la herida que llevo sangrando en mi corazón. Mírame y despierta, vida mía. Tú no debes irte sin hablar. Mírame, mírame mi bien como lo hacía. Cuando me decías no te dé olvidar. Háblame y levanta la cabeza. Quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío me envuelva en la sombra de la eternidad. Mírame y levanta la cabeza. Mírame y despierta, vida mía Tú no debes irte sin hablar Mírame mi bien como lo hacía Cuando me decías no te dé a olvidar Háblame y levanta la cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que el frío Me envuelva en la sombra de la eternidad Mírame mi bien como lo hacía